¿Cómo estás? Estoy muy mal. Con todo lo que está pasando con Patricia, pues cada vez estoy peor. Y bueno, pues aprovechando que Alejandro la fue a ver, pues... Quise venir a saludarte a ver si me invitabas un trago para relajarme. Claro, claro. Pásale, pásale. ¿Y tú cómo estás, chava? Yo pensé que ibas a estar contento por lo de la liberación de tu hijo. Pues no. Siéntete. La verdad es que... Pues no. No estoy contento. Estoy que me lleve a la fregada. ¿Por qué? ¿Te peleaste con tu exmujer? Con tu mujer, perdón. Es que no sé cómo llamarla. No. Pero ocurrió algo con Juan Manuel. Se casó. Se casó con Adriana. Sí, supe algo por Alejandro. Entonces ya todos lo saben. Carajo. ¿Qué? ¿Sabes qué? Me gustaría tener en frente a Juan Manuel. Por ponerlo en su lugar. Chavita, ¿sabes qué? Qué pena. Yo vine en un muy mal momento. Mejor me retiro, ¿eh? Buenas noches, chava. No, no, no. Mira, yo sé que estás muy sacada de onda conmigo por cómo me porté. Pero por eso estoy aquí, porque no quiero que estés así. ¿Me puedes perdonar? Es que eso es lo que precisamente no entiendo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué un día me tratas como si fuera un animal? Me insultas, me... Me tratas como si fuera una basura. Y después vienes aquí y me pides perdón y me dices que me quieres. ¿Por qué? ¿Para qué, Alejandro? ¿Por qué me haces esto? No, no lo sabes. Pues no. No, no lo sé. Ya sacaste todo lo que querías de nosotras, ¿no? Ya quedaste como un héroe con Eugenia. Ya me mandaste al centro de rehabilitación. ¿Qué más quieres, eh? ¿Para qué soy buena? Porque te quiero. Pero me siento muy mal de haberte tratado como te traté. Porque no quiero que te vayas pensando lo peor de mí. Es eso. Es tu ego. Claro, tu grandísimo ego. Esto se trata de que te quiero, Patricia. De que me preocupo por ti, mi amor. Mira, si lo que te preocupa es que me vuelva a escapar o de que no entre al centro de rehabilitación, no te preocupes. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer por mí, por no ir a la cárcel. También te paso a ver si me curan. A ver si me puedo curar de una maldita vez de ti. Tú no te puedes curar de mí. Así como yo no me puedo curar de ti, ¿no te das cuenta? Nuestras vidas van a estar juntas para siempre. O dime que no me amas. A ver. Dime que no te encantaría que te abrazara. Que te abrazara fuerte y te dijera que todo va a estar bien. Dímelo. Dime que no te abrazara. ¿Dime que no te abrazara? ¿Dime que no te abrazara? Hola. ¿Y Daniel? No está, pero si quieres puedes esperarlo en su cuarto. No, papá, también vengo a hablar contigo. Mira, bueno, yo he estado pensando que no quiero que pase lo mismo de antes. No quiero estar peleada contigo, papá. Te extraño. Yo también te extraño, pero... Si vienes a convencerme de lo de tu mamá... No, 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 yo no vengo a convencerte de nada. Es más, de verdad, no vengo a hablarte de mi mamá. Vengo porque... Porque quiero que hablemos de nosotros. De que a mí me duele mucho esta separación. Sobre todo en estos momentos de mi vida, en que me siento mal. Y no cuento contigo. ¿Lo dices? ¿Por Juan Manuel? Sí. Te voy a... A pedir que... Por favor, te olvides de él. Papá, eso se lo pido a Dios todos los días. Que lo olvide. Pero no puedo... Es difícil. Eugenia. Juan Manuel se fue con otra. Papá, eso ya lo sé. ¿Y tú crees que yo no pienso en eso todo el día, cada segundo, cada instante? Me taladra la cabeza. Eugenia. Pero no sé, papá, también a veces... Sueño. Sueño. Con que él va a regresar. ¿Y qué me va a decir que me ama? Eugenia, se fue con otra. Ya lo sé. No me entiendes lo que te estoy diciendo. Se fue. Se fue para casarse. Sí. Se casó con Adriana. El alma herida La tengo en mí Desde que tú te fuiste Por el sangre De aquella despedida De aquella despedida Junto a Dios llorando Me dijiste Oh, no, no El alma herida No sabe ni de tiempo Ni distancia Tú eres mi credo Mi razón de vida Aunque me hayas dejado El alma herida No me entiendes lo que te fuiste Con la luz Y El alma herida Y Yo No me entiendeslo Gracias.